La construcción de la central nunca fue un camino de rosas, la construcción de la central siempre fue una lucha muy dura. Los que participamos del grito de Bursaco hasta hoy, sabemos que nunca se nos regaló nada, nunca nadie nos regaló nada. Así que bueno, en la misma actitud y tratando de transmitirle inclusive a los compañeros más nuevos de que es eso, de que esto es pelea, organización autónoma de la clase trabajadora no es una concesión graciosa ni de la patronal ni de los gobiernos, es una construcción muy difícil que nosotros tenemos que darnos en el marco del sistema capitalista en el cual vivimos y contra el que luchamos día a día. Así que bueno, con mucha alegría y bueno, preparándonos para las jornadas que hemos aprobado y también para todos los encuentros y todo tipo de actividades que hemos aprobado en el día de hoy y que bueno, lo llevaremos adelante en el tiempo que viene. ¡Gracias!